tranquilito si no molesta el sueño o hambre es que se pone a llorar y como ahorita tiene el sueño porque como a las 12 o una lo estoy bañando lo doy pecho y se queda bien dormido a las 12 de la noche le dieron pecho al bebé pero no se quiere dormir como se llama el nene daniel si no me va a decir su nombre el de danielito yo me llamo sandra pues bueno bueno entonces seguimos acá con la entrega cuidado papá útil y hermosa olla ala ese es aluminio muy materiales ahí lo puede curar si va para hacer su caldito frijol y frijoles o algo otra cosita otra comidita salvadoreña y va a decir algo es que yo dije una comidita salvadoreña y ellos son hondureños si va si son de honduras de honduras falta chica hoy la malia se fue a hacer un queso comprando hoy fuimos a traernos todo el mercado si fue mire vienen otros vasitos del color de la blusa de ella si hay ni cuenta va dos blancos y son bien dobles esos vasos va vean bastantes si para tomar agüita fresco menos coca cola la coca si no va cae bien ahorita un fresco si con hielo va mucho calor está haciendo va demasiado igual en la noche también a veces él no me quiere dormir por el calor a veces lo dejo en camiseta pero igual me comienza a llorar no se quiere dormir cuesta que se duerma me toca salirme a estarlo meciendo estarlo soplando cuesta que se duerma por el calor mucho calor a día pero en la mañanita también que frío que hace en la mañanita si va si en la mañanita solo en la noche es que se hace bastante calor igual allá también ay uno sabe que ya no puede uno ni siquiera dormir buscando hasta canta que hay canciones y dice ay pero que calor yo no puedo dormir pero no siento ni calor ni frío sabes una piedra ah un aguacate bueno y pues acá también viene un baño si esto es un baño si baño se llama si baño si si para remojar su ropa o algo más que desee no se como lo conoces pero mejor lo ponemos aquí como baño no es que yo yo bueno si mejor dejémoslo como baño bueno aquí solo voy a dejar te va amarrar la zona ya ni hay a donde ponerlo bueno aquí falta todavía pero eso lo voy a dejar por acá bueno y también le traemos un canastón a doña santa para que ella eche ya sea su ropa sucia o para lo que ella lo crea útil utilizarlo pues en su hogar aquí se lo vamos a colocar y también le traemos algo muy servicial en la cocina lo que es pues ah se fue una tabla ya están los cuchillos ahora ahí está la tabla eh hoy si para picar el pollo esto y no es todo también como es necesario tener algo en que poner los trastes también se le compró un organizador para que se le vean sus trastes bien bonitos ya había visto uno de estos si va si porque yo creo que a su mamá si fue pero no había tenido usted no directamente en su hogar se podría decir porque ustedes duermen aparte a ver para que lo utiliza doña santa se le puede dar bastante utilidad a ese organizador si la mitad para atrás la mitad para comida a los víveres y los trastes a la y si quiere lo ama usted o le ayudamos nosotros porque se lleva tiempito solo uno cuesta nosotros cuando lo armamos lo armamos entre dos o tres es un color azul vea estos son bastante útiles en la cocina yo tengo uno este hasta para ropa también yo ahí tengo mi ropa yo cuando nomas inicié en el canal uno de esos tenía mi ropa ahora tengo uno pero lo utilizo para eh los trastes y uno un poquito de víveres ajá si es que se ven bien bonitos eh todo bien organizado acá en estos organizadores se ve todo bonito chulo y se ahorra el espacio porque igual este no ocupa bastante espacio no ahora van a empezar así va ajá ese que quede arriba ese va a ser el de arriba que le parece esta gran bendición que llevó el día de hoy a su casa gracias a doña Sandra pues la verdad yo me sorprendía porque no lo esperaba pero como dice mi mamá a veces Dios lo bendice a uno grandemente si de parte de quien viene este del Pelón Santa Roseño del Pelón Santa Roseño gracias muchas gracias por la ayuda que nos ha enviado que Dios se lo multiplique grandemente y que lo guarde siempre en su trabajo porque la verdad si necesitamos los trastes no teníamos compartíamos con mi mamá pero ahora ya tenemos propios gracias a él bueno amigos entonces ahí está aquí se va a armar por el momento esto y a ver si se ordenan los trastes va ajá de una vamos a dejar armado vamos a pasar allá donde lo quiere ubicar y para que las personas también vean como es que va pintando ordenado ya el organizador la Jenny ya ha agarrado práctica si la primera vez no le hallaba como hacerle esto porque nosotros en la casa no tenemos de esto entonces no hallaba como él y creo que nos hace falta un palito de esto ahí ha de estar en la bolsa bueno amigos entonces vamos a pasar acá donde están dividiendo la casa parte con Sandra y parte con Doña Ros vamos acá si quiere me ayuda usted dice donde lo colocan donde está como casi no tengo mucho espacio es pequeño el espacio vamos a ver si te haría falta esto lo vamos a colocar acá esto es para el guin de son los seguros no es un cosito para ponerlo algún cucharon ajá exacto yo así así tiene los míos el ganchito hacia arriba si quiere empezar a colocar su traste vamos a ver como lo va a hacer él cuando se tiene ordenado ya se sabe donde están las cosas si así estaba viendo yo un tipo cuando no ya uno de más mejor compra algo más y ajá que no lo puede ya bien ordenarte las cosas uno solo ya todo el mundo va a agarrar ajá exacto yo siempre ando viendo donde lo dejé otra de las cosas que uno hace como mujer va o así en el hogar es de que al menos yo este me gusta estar moviendo las cosas de un lado a otro no me gusta verlas en un solo lugar por ejemplo la cama me gusta ponerla de un lado que de otro lado estarla así está la cama moviendo si si y se mira diferente vean así es como va quedando el organizador bien bien organizado bien bien organizado bueno entonces acá les voy a mostrar las facturas lo que se gastó este es el organizador el baño y vasos plásticos ajá y canasto de ropa un total de doscientos con dos quexales y esto es en los el resto de detrás ajá que se mostró bueno entonces vean acá ahí está cuatrocientos quexales cuatrocientos quexales entonces da un total de seiscientos dos quexales entonces entonces para Sandra eh viene un total de ahí espera ochocientos quexales viene destinado para ella entonces se gastó seiscientos quexales y me dijo que le dejara doscientos quexales en efectivo para lo que ella necesite te enseñe a Sandra uno dos doscientos quexales este viene de parte de el pelón santarroseño no sé si usted tiene algunas palabras para para él bueno más que todo quería agradecerle a dios verdad y pues a él porque la verdad por lo que envió me ayudó bastante porque lo necesitamos gracias por todo lo que ha hecho por mandarme las cositas que dios lo bendiga y que lo siga guardando donde sea que hay y que se lo multiplique grandemente muchas gracias y pues también me dijo que le dejara lo que son doscientos quexales a Lizzy ella no los quiere mire la gran sorrisota de Lizzy esto también es para lo que ella ocupe pues no sé si ella tiene algo que comprar este para su uso ella sabrá entonces Lizzy cien y doscientos quexales para Lizzy de parte del pelón santa rosa pues muchas gracias porque ahorita los necesitábamos porque ahorita no tenemos nada pues y y mamá andaba preocupada porque no teníamos ya frijoles entonces yo le voy a dar de aquí para que ella compre lo que necesita aquí en el lugar chica Lizzy hoy sí se rió la Lizzy hasta en él ay te dice sus malditas como quiere ir a la iglesia ah que bien ella cuando ya se piste ella me da mi chica eso es bueno a compartir ya se ve que chale me da 10 morita tiene planes de ir a la iglesia dice que va a comprar su falda porque ya es hora ya de cambiar se nos camina no eso está bien qué buena decisión que ha tomado Lizzy es lo mejor que uno puede hacer y después de todo lo que uno pasa pues lo mejor es ver el lado positivo y más de que si te quieres congregar pues a Dios es algo bastante un cambio bastante difícil pero no imposible ajá entonces felicidades Lizzy por esa decisión y sigue adelante y acompañar también a tu mamá y a tu hermana verdad que te ha ayudado bastante en ese proceso que estuvieron viviendo y a lo mejor es un propósito de Dios que te ha llamado y que te ha tocado tu corazón también exacto bueno amigos entonces y pues nomás el último el resto dijo que lo dejará para mi persona y muchísimas gracias pelón santa roseño que Dios te bendiga y pues gracias por la confianza también bueno nos vemos en un próximo video adiós